Frenadeso Noticias preocupada por la cantidad de accidentes laborales en los proyectos de la construcción estamos haciendo una campaña a nivel nacional en cada uno de los proyectos no solamente en el caso que este año ya van tres accidentes laborales dentro de los proyectos de la industria de la construcción en los últimos 23 años han habido 367 accidentes en la industria de la construcción para nosotros no son accidentes laborales sino muchos de ellos son homicidios culposos como lo tipifica el código penal panameño por lo tanto exigimos algunas investigaciones en muchos de esos casos el año pasado tuvimos después de esta conferencia de prensa tuvimos reunión con el procurador general de la nación de ahí salió unas investigaciones con el fiscal de homicidio Emeldo Márquez hoy en día como ustedes saben el procurador renunció a su puesto y estamos los obreros de la construcción en indefensión en el caso de las investigaciones de estos accidentes pero también se agrava la situación ya que no solamente vemos y observamos los proyectos de construcción en el caso de la salud y la seguridad en el trabajo sino que hoy en día estamos viendo también los temas de bioseguridad y es importante el SUNTRA y la ICM, la Internacional de la Construcción y la Madera hemos estado en permanente capacitaciones, orientación a cada uno de los obreros de la construcción para tratar de minimizar cada uno de estos casos también le exigimos a cada una de las empresas que cumplan con estas medidas de seguridad y bioseguridad también para minimizar la cantidad de contagios y muertes que se están dando dentro de la industria de la construcción por otro lado hoy las autoridades de salud se han concentrado nada más a mirar el COVID-19 y no nos oponemos a que se le preste la debida atención al tema del COVID-19 pero han descuidado por completo en este caso todas las atenciones como cirugía y la atención a cada una de esa población panameña que tanto lo necesita pero también es importante que durante toda esta pandemia la Ministra de Trabajo, Dori Zapata y el Gobierno de Nito Cortizo nada más que se han dedicado a someter a este humilde pueblo trabajador de decreto en decreto de leyes y leyes en deprimento de cada uno de esos asalariados panameños por lo tanto le exigimos al Gobierno de turno que respete los derechos laborales de cada uno no solamente de los obreros de la construcción sino de miles y miles de asalariados en este caso hoy podemos decir que no solamente la población panameña se está viendo afectada por la cantidad de contagios y muertes con la pandemia sino que hay una afectación mayor son los daños colaterales por esto de los contratos suspendidos ya que los compañeros y compañeras no pueden hacer frente a la cantidad de deudas y situaciones que tienen por otro lado el tema del diálogo de la caja del seguro social nosotros le exigimos al Gobierno de Nito Cortizo que suspenda ese diálogo porque las condiciones no son las mejores en este momento prueba de ello que mientras el pueblo está sometido en una cuarentena de hambre ellos están hablando de un diálogo de la caja del seguro social donde nada más se toca el tema de invalidez, vejez y muerte donde nosotros exigimos y pedimos que sea un diálogo de la caja del seguro social que sea íntegro hoy en esa mesa del diálogo está el Gobierno están los partidos políticos tradicionales están los empresarios pero cuando nos preguntamos donde están la gran mayoría de las organizaciones deliberantes de Panamá como Conusi, Suntra Azofró entre otras no están en ese diálogo social ustedes se pueden imaginar que es lo que puede pasar y por eso le exigimos al Gobierno de Nito Cortizo que nosotros no vamos a permitir aumento de edad, jubilación ni nada de esa situación también es importante que todos los panameños nos mantengamos firme y pendiente a lo que se está dando en estos días en la Asamblea de Diputados llevaron un anteproyecto de ley que hoy prorroga una vez más los contratos suspendidos de cada uno de los compañeros trabajadores pero el caso de la seguridad social y cada uno de estos temas van concatenados y nosotros nos vamos a permitir como población panameña en representación de cada uno de los compañeros trabajadores que esto se permita porque sin lucha hay victoria y la que eleja es el caso la seguridad no se vende la seguridad se defiende la seguridad no se vende la seguridad se defiende panameño portaduro defendamos el seguro panameño portaduro defendamos el seguro Frenadeso Noticias 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 Gracias.